bienvenidos a un vídeo más el día de hoy nos encontramos acá en el hogar de doña irma nosotros decidimos venir a ayudarle acá en lo que podamos a ella verdad viendo la situación de ella que ella pues ella no puede hacer sus quehaceres aunque ella quisiera verdad entonces el día de hoy decidimos nosotros venirle a ayudar acá a ella ya pues le dijimos a ella si lo podemos ayudar y ella nos dijo que sí porque dice ella que también entró a la cocina no se quería y tocó los trastes que están muy empolvados entonces nosotros vamos a sacar los vamos a lavar se los vamos a poner en un bien ordenado verdad espero de que a usted les vaya a gustar lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy acá en casa de doña irma y pues nos acompaña maricela y agustín así es bueno entonces sí por aquí tenemos la maricel entonces también como usamos verdad que también se necesita una barrida también ya que ella pues este por el problema de los ojos no lo puede hacer pues ya que ella nos dio permiso pues nosotros vamos a ver que él en que le íbamos acá y hace un momento le estaba preguntando yo si tenía ropa que lavar para yo lavárselo porque la verdad de que uno así este pues a veces se quisiera hacer su oficio verdad doña irma pero la verdad de que por circunstancias de la salud es de que uno pues se detiene verdad y pues ahorita este voy a ver acá y pues cada uno va a agarrar este algo para para hacer verdad para dividirnos para avanzar más también y bueno por acá tenemos a doña irma a doña irma hola buenos días buenos días a todos que ven este vídeo y le doy gracias primeramente a dios por permitirme otro día más y a ustedes también y gracias a ustedes que me vienen hacia la limpieza bueno entonces así es como nosotros estamos aquí apoyando a doña irma así como lo hemos hecho en varios casos también como don manuel que que le fuimos a hacer limpieza y hoy estamos aquí nuevamente también y por acá vamos a entrar a la cocina y para gastar así es y así como esto pues ya un gran avance para los muchachos también porque después de que vienen de trabajar vienen cansados y vienen a hacer limpieza pues ya pues ya ahí es donde ellos van a descansar un poco también sí nosotros vamos a hacer esto acá solo que hay que tener cuidado que es la lección ajá y entonces vamos a limpiar tiene bastante polvo sí también empolvado y como ella también dice que le da pena porque sus plásticos están ahí y ella se preocupa sí y en la situación que está pues le cuesta más entonces voy a llevar esto para allá y luego voy a llevar esto para allá bueno entonces sí y ahorita se va a lavar todo y después se va a bajar aquí la cocinita va bueno entonces Atilia ya los trajo para acá donde está la pila y así esa como no está poniendo aquí en el lavadero nosotros aquí los de aquí decimos lavadero y pila otros tienen pileta o algo así va ah sí es que las piletas son las ganaderas que hay ajá y tienen tanque debajo de los lavaderos también ah sí ah sí esas son las piletas los de los que usan los ganaderos para darle de beber agua a las vacas a los chivos a todos sí lo bueno es que aquí es doña Irma tiene bomba no le cuesta ya ah vale eso sí es cierto si tuviera este fuera pozo y con garrucho sacar agua cubetía le hubiera costado sí eso es lo bueno también sí eso ayuda bastante también porque ya no le cuesta ya quiere agua ya se le enciende la bomba y por este lado también tenemos a Marisela que está en la esquina de la cocina no es que estoy juntando juego porque juego a juego es porque ahorita me estaba comentando doña Irma que no ha desayunado ajá entonces como no ha venido una de sus hermanas que siempre ha venido entonces ella me estaba comentando que ya tenía hambre pero no le habían hecho comida todavía sí fue entonces yo le dije que yo se lo iba a preparar ajá para que ella pueda desayunar porque ya es tarde sí ya son las nueve de la mañana más por ahí como las nueve y media son ya ajá entonces yo le voy a hacer el desayuno para que ella desayune sí pues bueno entonces sí disculpen si estoy grabando así de ladita porque miren el espacio que tienen ellos aquí de lo que es donde tienen el polletón bien pequeño y así es como ellos están aquí apoyando a doña Irma y vamos a seguir continuando más al ratito bueno nosotros ya aquí ando para arriba y para abajo muchachos porque por ratos estoy aquí por ratos estoy allá de la Marisela y todo y así es que Atilia ya enjabonó a los trastes miren eh ya les estoy pasando a ver entonces ya les está quitando lo que es el jabón sí sí ellos pequeñitos y aquí los está arruinando así el número es que ella tiene bonitos trastes entonces esa es la tibia que se ocupa sí aunque ahí no se arruinan pero bien por el polvo estamos probados sí y el polvo donde se le va a comenzar a penetrar van a quedar como amarillitos también ajá porque eso es lo que afecta también ¿o qué dicen ustedes? sí y ya después pues les va a costar el sal sí así es otro vamos a limpiar allá donde estaban los trastes para poderlos poner va está bien y ya estamos de regreso aquí con la Marisela mira como me gusta ese platito sí ¿y qué dieron acá preparar? ¿un huevito? este ella me dijo que le preparara un huevo en costa oh ajá y eso es lo que está haciendo la Marisela ajá la chica Marisela ahí estamos mira que un día hice un huevo y no le eché sal ajá lo hizo chino ajá lo hizo chino lo hizo chino porque no le eché sal ajá cuando me lo comí fue donde me di cuenta que no le había echado otra vez ajá ahí sí a mí siempre me ha pasado así también ajá pero a mí lo que pasa es que como a veces usted cuando estoy en la casa y nosotros le dicen mamá déjame mi huevo y como uno me dice yo ya tengo hambre otro dice yo ya tengo hambre bueno me pongo rapidito a hacerles y cuando veo ya es sin sal y sabe su huevo ajá ajá y ahí cuando lo prueban me dicen mamá usted no se ha hecho sal a mi huevo es más saludable sin sal ajá 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 siempre para el desayuno uno necesita comer huevo va una carne de huevo sí bien yo sí para el desayuno ajá con el mate así este estrellado solo con la yema así ajá ajá por lo que le voy a servir bueno está bien listo bueno entonces ahí viene Mari con la comida de doña Irma va pues desayuné pues hoy sí se lo digan los pepsi cosas oye ahí está le traigo la ay está la salita por si no le eché salas de otra bien buen provecho doña Irma gracias hay que disfrute su comida que le preparó Marisela bien ahí está bueno entonces la Marisela sigue todavía aquí haciendo oficio haciendo oficio esta regando aquí para no levantar polvo verdad Mari si como aquí es bien rinda lo que hay ajá ajá entonces vamos a usar agua para para no levantar polvo eso así es y doña Irma todavía sigue porque es comiendo ya le trajeron su vaso de agua pura para que no se nos vaya a ahogar con la comida porque si uno no toma agua pues peligroso se puede ahogar o mal si ah si se ahoga uno pero eso es de que hay que tomar agua eso así es y miren todo que hay que borrar aquí lo que es el corredor lo que es el corredor y y utilidad pues ya sigue lavando lo que son los trastes allá en la pila y así es como se está haciendo la limpieza aquí con doña Irma Y nosotros aquí vamos a seguir Bueno, entonces Así es como Tilia está Colocando Los platos Ya no tienen agua Entonces vamos a colocar aquí Vamos a ordenar bien Dos canastos te salían Sí, allá está el otro canasto Uno de platos Y uno de De vasos Ahorita ya colocaron Los platos Y ahorita pues ahí viene Otis Con los que Ahí viene revuelto Aquí vienen Y unos platos Está bien Está bien Cuidado ahí Un buen igual Bueno, entonces Así es como Otil ya está Comodando todo esto aquí Y nosotros pues Así es como vamos a llegar al final de nuestro video Sí Hoy sí Pasa rápido el tiempo Y así es como nosotros vamos a concluir con esto Y aquí vamos a seguir ayudándole a doña Irma Y nos vemos en otro próximo video Adiós 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 Gracias.